Música ¡Ambros! ¡Ambros! ¡Alto muy bien! ¡Alto muy bien! ¡Alto muy bien! ¡G نتًا! ¡G gesagt! ¡En Chucra! Seguiremos! ¡En Chucra! ¡En Chucra! La Prima Conocona Familia A A ¡Eso se piensa! ¡Eso se piensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estimando esta loca! ¡Se nota uno! ¡Se nota uno! ¡Aguanta dos! ¡Pero tres! ¡Aguanta dos! ¡Es así por los chicos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Eso hace! ¡Enchuga! ¡Vuelta el éxito primero! ¡Por la mano! ¡Aguanta! ¡Vuelta! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame dos! ¡Y para atrás! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! 3, 2, 3 ¡Réjate! ¡Yame,ame! ¡Rato! 3, 4 ¡Bien, chico! ¡Ratíbalo! 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 7, 1 ¡Viva! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Movimiento! ¡Gadio! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame dos! ¡Dame la entrada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!